Hola, bueno, pues aquí les tenemos una fábula de Sopo llamada El pastor y el lobo. Tiempo de leer. Cuento con lobos. Escucha la lectura. El pastor y el lobo. Juan era un pastorcillo alegre y bromista que cuidaba de su rebaño de ovejas en un monte. Un día se aburrió tanto que se le ocurrió ponerse a gritar con todas sus fuerzas. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Ahí viene el lobo! Los campesinos que estaban trabajando cerca de Juan dejaron todo y subieron corriendo. Al verlos aparecer cansados y sudorosos, Juan soltó una carcajada. Los campesinos vieron que el muchacho les había gastado una broma y volvieron muy enojados a sus tareas. Unos días más tarde, Juan repitió el grito de alarma con insistencia. ¡Auxilio! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo y se va a comer a las ovejas! Los campesinos creyeron que era una broma, como las veces anteriores. Y nadie acudió al llamado de Juan, quien vio cómo el lobo acababa poco a poco con su rebaño. Cuando Juan les contó lo sucedido a los campesinos, ellos le dijeron, ¿Qué querías que hiciéramos? Las personas que mienten no pueden esperar que los demás confíen en ellas. Aunque dudaron un poco, los campesinos fueron corriendo de nuevo. Y por segunda vez, se vieron burlados por Juan. Así que se enfadaron muchísimo. Días después, llegó el lobo de verdad. Estaba hambriento y empezó a comerse a las ovejas. Juan volvió a llamar a los campesinos gritando muchas veces. ¡El lobo! ¡Ha venido el lobo! ¡Socorro! ¡Socorro! Platiquen cómo es el lobo de este cuento. ¿En qué se parece y en qué es distinto de los lobos de los otros cuentos? Por último, escribe el título de este cuento en tu pasaporte de lecturas. Con cariño, maestras Caro y Cari.